hey muy buenos amigos de youtube site yo me lo que sé como pueden ver chicos nos encontramos regreso al canal y en el día de hoy les traigo una partida que grabé con la cuadrilla con el escuadrón de la risa bueno estábamos hablando de nada más y nada menos que ha tenido tales kevin 8 pr y benny están todos los canales en la descripción por si quieren pasarse a ver las diferentes partidas que cada uno grabó así que nada chicos espero que disfruten el vídeo ya sean y si les gustó denle like comenten y espero que les guste adiós no me está cargando como que cuando está en el avión ok donde nos vamos a tirar yo estoy mira miren de frente en la carretera que viene desde abajo hay un edificio como tres pisos justamente de frente al avión lo ven el negro el edificio negro de tres pisos y lo ven porque deja que la avión se acerque de las casas de las dos casitas estas cosas todavía todavía está pero ven y me tiré me tiré yo también vamos vamos ya nos encontramos en el edificio grande este gigantesco si el que el que tiene el que negro no era el negro el que está rodeado por un charquito el que está rodeado por un charquito ok yo estoy cayendo encima de él en estos momentos plum plum vamos a caer con estilo hay un tipo de en el techo cuidado pues yo caí en el techo caí en el techo yo voy a caer en el techo yo también soy yo soy yo soy yo el escopeta estás en el techo kevin eres tú y si estoy llamando al ascensorio llama llama para que te conteste no se puede estamos en el edificio grande el edificio grande negro mira que está la escalera para bajar en el edificio grande este color negro y pasan por todos los pisos hay bala hay bala de este venir en los pisos yo tengo escopeta también y tengo casco antes de disparar pregunte si les disparan entonces disparan pero antes pero al más que nos vamos a encontrar este soy yo yo sí hay que tener la pilada esto la 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 el back pack negro este se va a bajar un piso más es que no tiene no tiene chaleco y escopeta yo no tengo chaleco veo alguien subiendo la escalera estamos aquí estamos aquí los cuatro estamos aquí los cuatro no brinca 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 estamos 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 acá ya estamos quedan 31 vivos todavía vamos a buscar en otro lado aquí hay escalera aquí hay escalera yo voy a buscar oye yo quiero casco pero el techo ya está luteado vamos para otra casa venganse ya lo tienen todo si 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 ya está luteado completo para la casita para la casita para esta casita a ver si yo tengo escopeta que tienen ustedes yo tengo una escopeta yo tengo la magnum y la escopeta enemigo lo mate lo mate esa arma que hay desde quien tiene pistola quien tiene pistola oye repartan cosas repartan yo no tengo casco cojan una pistola como se las doy en la track and drop al piso para donde dice nearby yo lo que quiero es mi casco papi yo veo el escalero ustedes vayanse dándose cosas como se las tiro le di a nearby si las pones nearby ahí está dejando las cosas en el nearby ahora hay una escopeta debajo de este tipo en el tab en el lado de la izquierda en el tab el lado de la izquierda en el piso tengo vamos vamos a buscar otra casa que tenemos que seguir en el casco yo no tengo más ninguno tengo venganse salganse de la casa veo a uno con la piscina hay un tipo en el cajo vamos 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 le hagas para que no le vas a dar no lo vas a dar no creo que está bien tu cagos se va se va se va se va ue me dejaron bro esta chica vete 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 Morel flota el cajo flota el cajo que a diablo este tipo esta jodio este tipo ya no vive viene para acá viene para acá bueno vale vamos a robarle la cabeza lo mate lo mate no no tu cuerpo cayó frente a mi sin nada que suquería para acá para la iglesia para la iglesia para agresión Día diablo, explotamos este server. Este server va a temernos. Va a decir, diablo, ese corillo quién es. Vamos a decir, el corillo. Sí, loco. Mira, casco verde. Hay un casco verde ahí por si alguien lo necesita. Yo necesito un casco. Yo estoy fuera de... Estoy fuera de grupo aquí. ¿Estás en la próxima casa? A mí me encantan los videos como que deprimieron un balón de los reales, pero como este, este es grato. ¿Pero quién está cogiendo las balas? Por ahí viene la zona. Por ahí viene la zona. ¡Corre, corre, corre, corre! Vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. No, la iglesia está muy cerca de la zona. El que anda sin casco, el que anda sin casco me cogió las balas de la Garand. ¿Tú tienes balas? ¿Tú tienes una Garand? Cuando esté a salvo te digo. Es que me puse a coger esto porque... Dropeala, dropeala aquí, dropeala y dale al tap y suéltala. Dropea, todavía está muy bien. No todas, no todas, solo 20 para tener para la otra que tengo la Garand sin balas. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? La verde, la verde, la verde. La verde. La verde. ¡Lol! ¡Tío! ¡Ah! ¡Daleo! Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. ¿Y por qué disparas? Porque tú disparas, man. Porque disparas, loco. Disparé, ¿dónde? Disparé, ¿dónde no estaban? Como que disparé en la grama. Olvídate, olvídate, Kevo, volvídate, olvídate. No te preocupes. Síguelo, síguelo. Vamos a ver cómo queda el final. Mira, mira, ya hay un tipo. ¿Dónde? Como yo apunto con las naipers. Con el botón derecho, todo con el botón derecho lo dejas pegado. Aquí. En serio, en serio, Kevin, en serio. Ah, pero no, no tiene zoom o algo así. Sí, se está... Uy, uy. Se me fue la bola. Me están atacando. Hay un camper por ahí, cuidado. ¿Dónde? Y este... Mira, ¿cuáles son las balas? Las de Magnum. Las verdes, las verdes. No, 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 no. Son otras. Perdón, las verdes, no, las... Eh, no, disparan. ¡No disparan! ¡La montaña, la montaña! ¡Ah, mira ahí! En la montaña, en la montaña. Arriba de la montaña. Está arriba de la montaña. Sigue disparándole. Sigue disparándole. Eh, a diablo, le vamos a tirar de todos los lados. Pa, 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 pa. Voy subiendo a la montaña a ver si lo pillo. Escojonado está. Ese tipo va a morir. Seguro que sí. Ahí está. Se está yendo, se está yendo. Disparale, disparale. Está detrás de la... Está detrás de la montaña, detrás de la montaña. Voy para allá con la choco. Véngselo. Ahí, detrás de esa. El del casco. Tatito, te lo vas a encontrar. Te va a matar. ¿Quién es, quién es? ¿Quién es? El del casco verde, el del casco verde. Allá. ¡La zona, la zona, la zona! Oh, oh! Corre, corre, corre. No, corre. No, corre. No, no, no. Corre, corre. No, corre, no, corre. Ese tipo se va a morir. Métale, métele. Yo mo, métele. Están vivos. Están vivos, están vivos. Estoy vivo, estoy vivos. Me está persiguiendo un tipo. Métele, métele. Yo mo, métele. Estoy muerto. le estoy sacando ventaja a la zona. Le estoy sacando ventaja. ¿Quién queda vivo? Mira, el tipo ahí enfrente, el tipo ahí enfrente No me disparen, no me disparen, yo estoy por aquí también No, pero el tipo tiene el casco azul, abajo, ¿lo viste? ¿Azul? Sí, 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 allá en las piedras, allá en las piedras Lo, 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 espera, espera, que está el más bueno Ponérmela aquí ¿Vamos en el carro? Espérate Tengo, tengo, tengo La zona, la zona, la zona, corre, corre El tipo está ahí a la izquierda ¿A la izquierda? ¿Dónde es la izquierda? En las piedras, en las piedras ¿En qué piedras? Al lado de la casa Oh, ¿soy yo? Al otro lado, al otro lado El que está al lado de las piedras soy yo Ah, al otro lado, vamos, vamos Espérate, 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 síguelo para acá Síguelo, síguelo Nos va a matar por atrás yo creo No, 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 no Es malo, es malo Afrente hay otro tipo acá ¿Dónde? A la izquierda Yo estoy afrente tuyo, a la izquierda No, afrente a la izquierda Está cerrando el sol Vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí Hasta que se acerque un poco a la zona A ver si cierre Vamos a buscar café ¿A quién le falta un video? No, no, no Yo estoy terminando este A mí me falta uno Ustedes están vivos Ustedes están vivos, malditos Mira, mira, me dispara, me dispara Miren Corre, corre, cóndate, cóndate Miren, a mí me falta un video Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos Espérate, esta es mi única pregunta ¿Ustedes saben hablar de inglés? Sí, claro Explota la vida este tipo, mano ¿Te moriste? No, 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 el tipo entró al edificio de 3 ¿Dónde tú estás, Kevin, te perdí? Ay, Dios Te veo, te veo, estoy aquí, estoy aquí Ok, ok ¿Está en el edificio? Sí, el tipo está ahí adentro El tipo está ahí adentro, mano Ok Quedamos 7, somos nosotros 2 Segundo piso, segundo piso, segundo piso Voy a por él, voy a por él, Kevin ¿Qué casco tiene el tipo ese? ¡Qué caramba! Me metió un par de tiros ¿Te mató? No Me mató Voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo Ok ¿Y dónde está la escalera de aquí? Pichea, pichea, que la zona va a seguir sejando Él se va a tener que tirar de ahí Pichea, 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 pichea Me dispara, me dispara, uh ¿Me disparan? Me dispara el tipo del edificio Me voy, me voy Estoy contigo, Kevin Estoy detrás de ti, en la escalera En la cajetera, perdón El tipo por aquí, al frente que yo vi Yo tengo una ametralladora, Kevin ¡Ah! ¿Lo viste el edificio? Tenemos uno todavía atrás En la... Tenemos uno atrás y uno enfrente, hermano Pero ¿qué hacemos? Seguimos para acá o para el centro? Para el centro, para el centro, para el centro O para allá, o para allá entonces ¿El centro es dónde? Para acá, para acá, para acá Para ahí, para allá Hay un tipo en esta casa, viste Sí, hay un tipo ahí Vamos a arrocharle ¿Tú tienes una pistola o algo así? Tengo escopeta y pistola Vamos a entrarle a este edificio Vamos a... No, no, para allá, para allá Vamos a pichar el edificio Vamos a esta montaña, mira Esta montaña Espérate, se están atacando Desde esta montaña podemos verlo De esta montaña tenemos el medio, mira Esta montaña aguantamos aquí a ganar Ya los veo, ya los veo Mira, los que lo ve, lo ve, lo ve Hay un tipo ahí al frente Huele, huele ¿Ahí se mato a este? Ay, me quedé sin bala, yo he intentado disparar Me quedé sin bala yo también No lo mate, loco What the fuck? A ver si yo le doy Toma, lo mate, mate a uno Mate a uno, mate a uno De la izquierda, de la izquierda De mi lado, de mi lado De mi lado De otro en el garaje De otro en el garaje ¿En el garaje? El que queda está en el garaje, huevón ¿En el garaje? No, 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 no Sí, sí, sí Kevin, Kevin, Kevin A la tuyo, a la tuyo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Te huele bien! Yo te iba a dar un tiro también Me diste, me dejaste a diez de vida Ah, te di Vamos a acabar esto La traición Me traiciono a este huevón Había una vez un chistón ¡No, me mató! Me mató, loco Por traicionarte me mató el tipo con un sniper ¡Aaah!